¡Uuuh! ¿Qué daña chance? ¿Qué daña chance? ¿Eh? ¿Tú daña momentos? ¡Ay, la pelota se perdió! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lámonos pies, paloma! ¡Ven, ven, ven! Vete, ¿por qué metes los pies? ¡Líjame! ¡Portéjate, portéjate! ¡Ay! ¡Cógala! ¡Ay, ay, ay! ¡Cógala! ¡Ay, ay, ay! ¡Búscala! ¡Cógala! ¡Cógala! ¡Cógala, Roberto! ¡Cógala! ¡Toma el pato, el pato! ¡Lámonos pies! ¡Epa! ¡Mira los panties! ¡Los panties de doña! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Lámonos pies! ¡Lámonos pies! ¡Mira los panties! Ay, ay, ay. ¡Va a la antigua! Ay, ay, ay. Ay, yo te quiero gracia. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vete, vete para allá. Vete al calcio. Oye, suelta eso. Ay, ay. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Eso es la duro! ¡Eso es la duro! ¡Eso es la duro! ¡Eso es la duro! ¡A ver que te das una pelas hacia ti! ¡Oíste! ¡Te das una pelas hacia ti! ¡Eso es tu! ¡Que tú me vas a quedar con eso! ¡Que tú me vas a ir! ¡Nací es guapa! ¡Ey pipa, epipa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, jajajajaja! ¡Uh! 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 ¡Te das una pelas! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, te das cansado! ¡Ay, no, no! ¡Toma! ¡Ay! ¡Para allá, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay! ¡Uuuh! ¡Fácame! ¡No voy a acelerar! ¡Ay! ¡No voy a acelerar! ¡Ay, vaya! ¡No voy a acelerar! ¡Ay! ¡Vete pa allá! ¡Coño, vete pa allá! ¡Ay! 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 ¡Fuerte! ¡Aら afuera! ¡Vale allá! ¡Ara! ¡Mando, dono, dono! ¡Mando, dono, dono! ¡No, no! ¡Mando, dono! ¡Ah! ¡Estabando los pies! ¿Dónde está? ¡No, la mano! ¡Estoy conmigo duro! ¡No voy a ir a la señora! ¡No, la mano! ¡Estoy conmigo duro! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡No, la cara! ¿No le diste nada? ¿No le diste? ¿No le diste? Sí, yo aquí. ¡Ay! 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 ¡Ay viene, viene! ¡Paloma! ¡Y tu paloma, este! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está perdiendo! ¡Mi ola está perdiendo! ¡Ay! ¡Páreme para acá! ¡No, yo no estoy ganando! ¡Uh! ¡Ay, Nancy! ¡Ven! ¿Te cansas? ¡Tú estás loca! ¡Cansado yo! ¡No me canso! ¡No me canso así como Nancy! ¡No! ¡Ven! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra, paloma! ¡No me voy! ¡Entra! ¡Perdiste, sí! ¿Yo me pedí? ¡Sí te va a pedir! ¡El que se deje nada y se quedó pedido! ¡Yo me pedí! ¡No me voy a pedir! ¡Yo me voy fácil, Roberto! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para que tú no pones esto! ¡Tú no lo sabes, no! ¡Tú no lo sabes! ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Uy! ¡A la mata! ¡Ya no da por más! ¡El diachi! ¿Dónde cae yo? ¡A afuera! ¡No, Dios! ¡Es que sí! ¡Tú miras de por allá atrás! ¡Diachi! ¡Lava la bola! ¡Ella es meterlo! ¡Mira, mira! ¡Ella es! ¡Está cochino! ¡Vean, vean, vean! ¡Ese sale siempre la bola! ¡Ella es! ¡Ella es la perdida! ¡Ella es la batalla! ¡Bueno, la gente está viendo quién perdió la batalla! ¡Ella es! ¡¿Quién ha dado más? ¡Soy yo el que ha dado más? ¡Ella es tu mente! ¡Ella es la que ha dado más aquí soy yo! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Salió otra vez! ¡Concho! ¡Ella es que la tiramos como muy para arriba! ¡Ella es la patata finza! ¡Para la patata chinchadera! ¡Ella es la patata! ¡Ay, me va a dar la cena! ¡Uy, oye, que la cena y la cinco son! ¡No, la mañana! ¡Que no, no! ¡No, entonces no es que calentar yuca! ¿Tú sabes que más que yo? ¡Ella tiene que calentar yuca! ¡Oh, bien! ¡No, la tía! ¡No, la mamá! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Es fuerte! ¡Venla ahí! ¡Venla ahí! ¡Ay, no, no! ¡Venla! ¡Espera, me puse para allá! ¡Esto vale! ¡Esto vale! ¡Esto! ¡No me la vale! ¡Esto tengo cinco! ¡Esta! ¡Esta! ¡Ay! ¡Esto vale! ¡Oh, coño! ¡Esto vale! ¡Ey, fuente! ¡Esto vale! ¡Ay! ¡Esto vale! ¡Ay! ¡Ay, Nasi! ¡Ay! ¡Este! ¡Ay! ¡Ay, Nasi! ¡Ah, Fuanzi! ¡No me da! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, yo tengo cobertos! ¡Corre, Nancy, corre! ¡Ey, fuente! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No me da! ¡No me da! ¡Mira! ¡No me da! ¡Me da, me da! ¡Me da, me da yelo! ¡Oh! ¡Te atrecer! ¡Ya me da! ¡No me da, me da! ¡Perdió! ¡Tú irás tú, más te! ¡Tú irás tú, más te! ¿Eso toro? pedió la batalla pedió la batalla no me voy a cazar escúchate no, no, no no, no gracias esto me dijo ella que tú no estás chiendo pero dijo que no, que no papá yo hago lo mismo ay 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 vas a Gur呀, vas a currón ay 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 vas a currón ay, gringo ay, no, v Appadio ¿dónde está todo? ¿dónde está listo? stickete no, cambia no, no, cambia no, no, cambia hay ah, no, cambia ah, me ciencia ah ah ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¡Qué desgraciado! ¡Ay! ¡Lávala, lávala! ¡Ay! ¡Qué desgraciado! ¿Yo no te tiro de seca, paloma? ¡Ajá! ¡Yo me estoy paloma! ¡Está bien! ¿Qué hay? ¡Un saludo! ¡No! ¿Cómo están las quitando? ¡No! ¿Cómo están las quitando? ¡No me hagas duro! ¡Ay! 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 ¡Ay, llávala! ¡Ya! ¡Lávala! ¡Está ganando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es fuerte! esto fue yo junto ay Nancy es fuerte ay mira ay ay se salió perdido ay ya ay por favor ya ay ya para que no meche ay para que no meche ay coño ya ella me sucede la piscina a ver que cambia en el agua tre di no No me hagas duro Porque tú me estás perdonando Mírala Echa para allá Como es Señores Le estoy matando a la funda A Nancy Le estoy matando a la funda 3 El cafecito de la mañana Con Lichubi Por ahí mismo Bocada abajo Para Lani No me hagas duro La semana El que se rinda, pierde, el que diga ya yo no voy. ¡Ay! ¡Ay, la gente! ¡Ni en el catiño que está! ¡Ay! ¡Ni en el catiño que está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Vala atrás de ti? ¡No, ya, vayos! ¡Ajá! ¡Abajo esta pantalla en otro ángulo! ¡Ven ahí! ¡No! ¡Muerte! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, le gusta, eh! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ridate, Nasi! ¡Ya, fuera, palo! ¡Ay, mi madre! ¡Ridate, padre! ¡Ay, Dios mío! ¡No, los panty, los panty! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está mojando! ¡Ay, Dios mío! ¡Está mojando! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, si te fabiaca! ¡Ay, popi manía! ¡Popi manía! Oye, que boquemarilla. Oye, que boquemarilla. Oye, que boquemarilla. Y pues ella dice que la considera, pero ella me tira. Oye, se es mojada, la madura. ¡Oh! ¡Cuídate! ¡Vente para allá! ¡Ay, Dios! Roberto, ponte en otro ángulo porque no me va. ¡Ay, mira! ¡Ya me dio! ¡Mmm! 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 ¡Uuuuh! Me bajé a la maja ahí, está. Me bajé a la maja ahí, está. Me bajé a la maja ahí, está. Pero ella se lava los pies una vez y otra vez no se la lava. Me bajé. ¡Pedió! 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 ¡Mmm! 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 Puedo. ¡Los estamos atrás. Son doubteados y la huyosas. Cuando me bajé. ¡Ah, me cinqia gente! Agáquete Nancy, agáquete Agáquete No lo mando no No lo mando No lo mando No lo mando ya Señores, el ganador este que está aquí la perdedora ¿Quién se abandonó? Yo lo abandono ¿Ya pediste? Y a mi, y a mi Fui yo que pedí Fui yo que pedí ¿Quién se abandonó? ¿Quién se abandonó? Es tu muerte ¿Ven ahí? La piscina va En la esquina allá de Israel ¿Ven ahí? Ahí ¿Ven ahí la mata? Ahí mismo ¡Se fue! 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 Ven ven ya pedíte como quieras ¡Ven! ¡Ya vele ya! ¡Que no! ¡Que yo no tengo la mano! ¡Pedíte! ¡Ven! Te llevo en el altar de la mesa ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! ¡Ven! ¡Que no! ¡Está bien! ¡Yo te tengo en la mano! ¡Pero ven! ¡Ven! ¡Que yo no tengo! que vaya a la mañana ya como que la pérdida la batalla que vaya a la ella está buscando para allá, ella no va a encontrar ahí nunca. Toma, ven, ve que Paloma, ve, ella está, que yo no tengo nada, mira, que no, que no, Paloma, te vi, te vi, Paloma, Paloma, a la mesa, claro, me dijeron. Voy , en Monciligre. Yo, tu una maguita y ahí. Suscríbete y ve. búscala, búscala ahí va, ahí va, Lesslie, corre corre ¿dónde está? está perdiendo la batalla señores, le he ganado a Nancy ya la botó la bola ¿dónde está? ¿por ahí? ¿dónde está?